¡Suscríbete al canal! Bueno, pues sin duda es un poco el cálculo que hemos hecho de lo que ha supuesto esta nueva ola, este montón de contagios, esta situación sanitaria que estamos viviendo y ha llevado consigo la anulación prácticamente de la totalidad de las comidas, cenas de empresa y cada día que ha ido pasando a partir del día 10, 12, 15 de diciembre, pues todo ha ido empeorando. O sea, primero fueron las cenas de empresas, como decía, pero luego ha afectado también a la totalidad de las reservas, en fin, cenas y comidas de familias, de amigos, de grupos. Y ya con la rematadera de las restricciones que han llegado en el último tramo del año, que ha supuesto en torno a 1.500 millones de empeoramiento de la cifra de negocios. En torno a 10.000 millones habíamos calculado que iba a vender la hostelería en todo el país en el mes de diciembre y ahora nuestro cálculo es que se habrá quedado en torno a 8.500, o sea, 6.500 millones de euros de reducción de la venta en la hostelería por un poco la situación que estamos viviendo. Ha dicho también en que, bueno, en realidad es una idea sobre la que ha insistido también a menudo, que cerrar la hostelería no resuelve ningún problema sanitario, pero es cierto que las autoridades sanitarias y los expertos nos han repetido hasta la saciedad que los interiores es donde más riesgo hay de contagios, ¿no? Bueno, todos conocemos la teoría, evidentemente los interiores es verdad que suponen un riesgo mucho mayor, pero lo cierto es que cerrar la hostelería, todos los datos, absolutamente todos los datos contrastados, vemos todas las comunidades, cómo se han comportado en anteriores olas, vemos las decisiones que se han tomado y resulta que es que no resuelve absolutamente nada. El efecto de cerrar la hostelería es que se produce ese efecto púmerán que la gente no renuncia a quedar y queda en espacios más privados, en casas, en locales, en peñas, en fin, en chocos, por lo tanto, pues el efecto que se produce es el efecto contrario, ¿no? Hoy media España está con restricciones y, por supuesto, está Asturias, solo faltaría más, y otra media España está con unas restricciones muchísimo menores, prácticamente inexistentes, y a medio plazo veremos los datos sanitarios que ha provocado estas decisiones, que son prácticamente nulos. O sea, se ha demostrado con todas las crisis anteriores y, de nuevo, bueno, pues se vuelve a, de nuevo, a focalizar, a poner en la diana la hostelería con un efecto, desde el punto de vista sanitario, absolutamente nulo, ¿no? Por lo tanto, siempre, y lo vamos a seguir diciendo, es absolutamente ineficaz tomar medidas en la hostelería porque el problema sanitario, desde luego, no lo resuelve para. Aquí en Asturias, seguro que lo sabe el Tribunal Superior de Justicia ha denegado a OTEA, a la Asociación de los Hosteleros, aquí la reapertura del ocio nocturno, que habían reclamado. ¿Qué le parece el cierre decretado por el Principado durante un mes del cierre nocturno, del ocio nocturno, aquí en Asturias, teniendo en cuenta, insisto una vez más, en que es un espacio cerrado y teniendo en cuenta la alta contagiosidad de la variante Ómicron? Pues a mí me parece que se tomen estas medidas, me parece mal, me parece lamentable, creo que hay alternativas al cierre total, creo que se pueden, en fin, en otras regiones las han aplicado y, por lo tanto, bueno, pues lamentablemente en los tribunales es una moneda al aire, al final es una lotería y en Asturias se ha tenido poca suerte, ¿no? O se ha tenido, bueno, pues la sensibilidad del tribunal ajena o distinta o muy distinta a otras regiones, donde sí que se han, en fin, se han ganado muchos de las reclamaciones que se han hecho, ¿no? Bueno, el ocio es verdad que es un tema muy concreto, que sabemos todos lo que pasa, que el cumplimiento es leve en cuanto a las medidas, porque, en fin, a partir de la segunda copa, bueno, pues todos sabemos lo que pasa, el ambiente es relajado y es alegre y, en fin, las medidas se toman, pero desde luego entre cerrar y estar abierto con medidas, pues creo que hay muchas distancias y alguna solución se les tendría que haber dado. Y lo primero que habría que haber hecho es, también, si se cierra, es decir, cómo se les va a compensar el daño económico que se les está haciendo. ¿Cómo han sido las últimas conversaciones con las administraciones? ¿Qué les reclaman ustedes? ¿Qué han hablado? ¿Cuándo se han reunido por última vez? ¿Qué les han dicho? Bueno, nosotros sí que tenemos contacto muy directo con nuestro ministerio, que es el de Reyes Maroto, pero nos encantaría tener más relación con Sanidad, que no tenemos absolutamente ningún. A pesar de que les hemos enviado varias cartas, jamás se toma una medida, ni siquiera nos la pueden comentar, pero no, lamentablemente se regula en nuestro sector y se regula de manera, en fin, muy poco democrática. Lo normal y es una práctica habitual, cuando se regula en un sector, como mínimo, se le comenta, se consulta, en fin, lamentablemente no es así en el tema sanitario. Y en el resto de situaciones que estamos viviendo, bueno, pues vivimos un desastre el tema de las ayudas, se van a devolver más del 50%, finaban el 31 de diciembre. Les hemos reclamado por Antidobrasia que había que prorrogar los seis meses, solo se han prorrogado los expedientes que estuvieran abiertos. Prácticamente todas las semanas nos estamos, en fin, conociendo el montón de ayudas que se están devolviendo porque no se han podido otorgar. El diseño de las ayudas fue, yo creo que muy dañino, un error, me impidió que muchas, muchas, muchísimas empresas solicitaran esas ayudas. Y de los 5.000 millones de la península, más del 50% en este momento prácticamente se va a devolver, prácticamente en todos los territorios. Hemos reclamado que se prorrogue seis meses, no solo los expedientes, sino que volvieran a revisar un poco las condiciones de acceso. Estamos en vísperas de los famosos ICOs, también hemos reclamado que se prorrogue esa fecha de empezar a amortizar ese montón de herramienta financiera que solicitaron muchas empresas, pero que la situación actual impide hacer frente. Por lo tanto, lo que reclamamos es, por lo menos, un año más, ese periodo de amortización, porque lamentablemente sí no va a abocar a muchas empresas en una situación dramática desde el punto de vista financiero. Quería preguntarle también por el pasaporte COVID. ¿Cree que se está llevando a cabo, que se está practicando con rigor esta medida desde los establecimientos hosteleros? Quiero decir, ¿se está haciendo bien? ¿Se está exigiendo a quien entra en un establecimiento el pasaporte COVID junto con su DNI para confirmar que es el suyo? ¿Qué datos tiene? Bueno, a nosotros lo que la norma pide es presentar el pasaporte COVID. No somos quien para pedir datos personales, pero en este caso es un código WIDI que simplemente es una aplicación, pues es sencillo prácticamente de leer. A ver, la medida, todos conocemos, si es eficaz o no, pues yo creo que ya se ha hablado suficientemente, pero entendemos que donde se ha pedido se está pidiendo con normalidad. No creo que sea una medida exageradamente, en fin, desde el punto de vista de hacerla, con muchos inconvenientes y creo que se está haciendo con la absoluta normalidad donde se pide. Es verdad que hay muchos territorios donde nos está exigiendo, nos está pidiendo, y hablamos un poco de lo de siempre, del CETRIS que está suponiendo, pues este montón de medidas, que en muchos casos, bueno, pues se llevan al límite y en otros casos, bueno, pues se exoneran a la totalidad de la hostelería. Nosotros hemos visto un mal menor, entendemos que no es nuestra función el hacer de policías, pero es verdad que sí que ha sido interesante desde el punto de vista de exigirlo para incentivar un poco a los no vacunados. Ha pasado en muchos países de Europa donde se está pidiendo, donde se ha estado pidiendo, pero fundamentalmente con el objetivo de incentivar a los no vacunados a vacunarse. No era el caso de España, con un 90% prácticamente de vacunados, pero bueno, pues bienvenido sea, si se puede colaborar con la administración sanitaria, a incentivar que el número de vacunados sea mayor. Y por último, quería preguntarle, José Luis Izuel, el presidente de Hostelería de España, quería preguntarle sobre la actualidad, no sé si ha tenido oportunidad de ver los datos del paro que han salido esta mañana y que dicen que bajó en un 20% en 2021 en España con respecto al año 2020, es la mayor caída de 1996 y es un rebote que se debe fundamentalmente al sector servicios. No he visto los datos, pero bueno, es evidente que este año, a ver, lo del año pasado, todos lo hemos conocido, o sea, es un año que evidentemente da. Pero nosotros en Hostelería sigue faltando mucho personal de incorporar al sector, estamos hablando en torno a 300.000 empleos, los que van sin incorporarse. Es verdad que la Hostelería tira del carro, es verdad que este mes hubiera sido muy bueno, si la normalidad hubiera sido, digamos, la situación común, pero lamentablemente no habremos tirado tanto del carro, porque las limitaciones que hemos vivido, la situación sanitaria, pues ha impedido que muchas empresas contraten ese personal que se necesita puntualmente con las fechas de tirar. Pero en cualquier caso, la Hostelería, no tengo ninguna duda que va a seguir tirando del carro, que esto pronto se va a pasar, que esperemos que sea la definitiva que diría aquel, en fin, y que pronto sea un mal sueño y de nuevo la Hostelería tirará del carro en contratación, en empleo. No nos olvidemos que en la Hostelería, un sector maduro, absolutamente maduro, en 20 años ha duplicado el empleo, pasamos de 900.000 empleos a 1.700.000 empleos en el año 19. En este momento seguimos con mucha gente sin incorporar, es evidente, porque la situación es la que es. A ver, estamos hablando también de muchas zonas afectadas todavía muy duramente por todo el turismo internacional, estoy pensando en Canarias, en Baleares, en todas las zonas turísticas, este invierno pues muy duro, con restricciones de nuevo en movilidad. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que esto pase pronto y de nuevo que la Hostelería tire del carro. Es verdad que tenemos deberes, que tenemos que ser un poco más atractivos desde el punto de vista laboral, pero ahí estamos trabajando, en fin, y mejorando nuestra situación laboral para que se incorpore cada vez más gente, que no lo necesitamos y lo vamos a seguir necesitando. José Luis Izú, el presidente de Hostelería de España, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en directo en TPA Noticias Matinal. Gracias y buenos días. Un placer, como siempre, estar en Asturias en esta ocasión, aunque sea a través de los medios de comunicación. De las pantallas.